Bueno, otra vez me encuentro dando otros de mis múltiples paseos de fin de semana y vuelvo a hablar del mismo tema, de la suciedad, de la basura que te puedes encontrar en la calle hoy en día. Yo de pequeño la verdad que no me acuerdo, no sé si porque era pequeño y no recuerdo haber visto tanta basura en el suelo, tanta basura rodeándonos o si de verdad no había tanta. Pero hoy por la mañana me he ido con mi padre a dar una vuelta, hemos ido a comprar a un centro comercial que hay al lado de nuestra casa y hay unos pequeños setos en los que te puedes sentar, bueno pues los setos estaban, setos con unos asientos, lo que son los arbustos estaban llenos de latas, llenos de papeles, llenos de bolsas de gusanitos, de patatas fritas. Ahora mismo estoy paseando por la casa de campo que hay aquí en Madrid, entre los arbustos hay papeles, hay pañuelos, hay basura, hay mierda por todos lados. O sea, no doy crédito a toda la mierda que hay, es que te asomas y ves todos los árboles llenos de papeles, pero no uno, ni dos, ni tres, sino cinco, seis, veinte papeles rodeando un árbol. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que el ser humano a día de hoy, en el 2021, casi en el 2022, preocupados por el colapso sanitario que hay, por las incidencias, por llevar mascarilla, alguien me puede explicar cómo es posible que la gente solo se centre en esos problemas y luego vea a personas mayores delante mía andando, tirando un papel al suelo conscientemente, vea a chavales jóvenes tirando los cigarrillos, tirando las latas vacías al suelo, a gente conduciendo, tirando la colilla del cigarro por la ventana. ¿Me puede explicar alguien cómo es posible que a día de hoy, que se supone que estamos concienciados con ello, estoy dando una vuelta por un sitio que es de campo y cada dos por tres me encuentro con pañuelos, con basura por el suelo, gente que se supone que está concienciada, que quiere salvarse de una supuesta civilización que va cada vez más al fracaso, que va más a la desolación. ¿Cómo es posible que estemos criticándonos los unos y los otros porque la incidencia por esta situación en la que vivimos hoy en día está aumentando? ¿Cómo es posible que estemos preocupados por toda esa, por no morirnos, por no enfermarnos y luego este planeta, que es el único que tenemos, no lo sabemos cuidar? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se quiera buscar vida en Marte, que se quiera buscar vida en otros países, en otros planetas y el nuestro, el que tenemos que más cuidar, lo tenemos hecho una mierda, una basura, cómo nos cae la cara de vergüenza y eso ya no es por culpa de los políticos o por culpa de las empresas o por culpa de los demás, es por culpa de cada uno, de que estoy ahora mismo paseando por un lugar donde se supone naturaleza y donde hay basura, donde están las papeleras a un lado y la gente en vez de llevarlas a las papeleras los dejan encima de las mesas, encima de los bancos. O sea, se nos tendría que caer la cara de vergüenza a todos, a estar preocupándonos a que el país, el mundo, esté en estos días vacunado, esté preocupado por que la incidencia no suba, esté preocupado por no morirnos por ese problema que tenemos, pero eso sí, luego la basura aquí en el suelo, la contaminación, la nube de humo de contaminación que hay sobre Madrid, eso nos importa tres carajos. O sea, ¿cómo es posible nuestra hipocresía de estar andando por un sitio natural como estoy ahora y me estoy encontrando cada dos por tres latas tiradas en el suelo, colillas por el suelo, papeles por el suelo, bolsas vacías por el suelo? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que seamos así? ¿Cómo es posible que nos esté preocupando tanto el ecosistema, que nos preocupe tanto nuestra salvación, el ponernos una vacuna, dos vacunas, tres vacunas, y luego no seamos capaces de cuidar nuestro suelo, de cuidar nuestra tierra? O sea, es que hay un montón de papeles, uno o dos se pueden colar de que lo tengas en la bolsa y se te caiga, pero ¿cómo se te va a caer una bolsa enorme con latas? ¿Cómo se te va a caer eso al suelo? Eso lo tiramos intencionadamente y no es tan complicado guardarte tu lata, guardarte tu bolsa, llevarla en la mano, en una mochila, donde quieras llevarla y luego más adelante, cuando encuentres una papelera, tirarla. O sea, vamos a ver, nos está preocupando salvarnos de la situación sanitaria en la que estamos viviendo, ¿para qué nos está preocupando eso? ¿Para qué nos preocupa todo eso si luego somos los primeros cerdos que van por el mundo tirando todo al suelo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Para qué queremos tener esos avances en la tecnología? ¿Para qué queremos ir a otros planetas? ¿A qué? Si no sabemos cuidar el que tenemos. ¿Para qué? ¿Para intoxicar otros lugares? ¿Para fastidiarla más? Si es que somos unos auténticos cerdos. No sabemos comportarnos y parece ser que vamos a peor, porque vayas por donde vayas hay mierda por el suelo. O sea, sí es increíble ir caminando por aquí, ver la cantidad de papeles que hay en el suelo, ver la cantidad de latas. Es algo que es inaudito, que a día de hoy, con la situación en la que estamos viviendo, no seamos, o sea, seamos tan irresponsables de no saber cuidar lo que tenemos. Muchas veces te paras a pensar y dices, es que es normal que todas las desgracias que tenemos sobre nosotros nos vengan. Es normal pasear por aquí, ver, mira ahora, cinco latas, un yogur aquí en el suelo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llega un envoltorio de un yogur a un lugar donde solo hay árboles? Te giras y ves tanta basura. Y luego nos preocupamos por otras cosas, nos preocupamos por salvarnos, por no enfermar, por no morir. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos preocuparnos por no enfermar, por no morir, si luego nuestro mundo está hecho una mierda? Se cae a trozos. El otro día cuando iba al trabajo en el coche, la nube de humo, de contaminación que hay sobre Madrid, es algo increíble. Un tono amarillento, un tono rojizo, es algo que dices, madre mía. Pero eso sí, seguimos fumando, seguimos contaminando, seguimos tirando papeles por la ventanilla del coche y luego te preguntan y dicen, no, es que los demás seres humanos, las demás personas, mira cómo se comportan. Cuando tú ves a una persona tirar una colilla, ves, tirarle un papel al suelo, una mascarilla al suelo y le criticas y dices, mira ese que guarro tirando eso por ahí. Pero si luego tú eres igual. Pero si luego tú tiras la misma mierda. Nadie me puede decir que todo lo que hay aquí ahora mismo sea de una o dos personas. Cada uno estamos haciendo esto, cuando te ponen una propaganda en el parabrisas del coche, en vez de coger y tirarlo al suelo, que mi barrio, por ejemplo, está lleno de esa propaganda, todo el suelo está lleno de propaganda, hombre, en vez de coger y tirarlo al suelo, lo coges, lo guardas, lo metes en tu coche y cuando llegues a otro sitio donde hay una papelera, coges y lo tiras. Pero no seas tan cerdo de tirarlo al suelo. Porque es que el tuyo, el del otro y el de los demás al final hacen la mierda que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, a ver si hay alguien que me sabe dar una respuesta concisa de por qué nos preocupamos tanto por nuestra salud, nos preocupamos tanto por vacunarnos, nos preocupamos tanto por llevar mascarillas, si luego toda la mierda que hay a nuestro alrededor nos sobrepasa. Porque yo entendería que se cuidase a uno a sí mismo si luego cuidase su entorno. Pero es que visto lo visto, que no es una zona, que no son dos. Es que es todo... Yo, por ejemplo, pongo todo Madrid. Pero no sé, otras ciudades supongo que estarán igual. Estamos sumidos en una suciedad, en una porquería, en una contaminación constante. Entonces, son cosas que están en nuestra mano, joder. El guardarnos los pañuelos, el guardarnos las latas, las bolsas, el, no sé, el cuidar un poco el medio ambiente. Está en nosotros. No nos lo tiene que decir el presidente de turno. No tiene que salir un sanitario para decirnos que cuidemos nuestro planeta. ¿De qué nos sirve cuidarnos a nosotros mismos si no cuidamos nuestro entorno? No nos sirve de nada. Así que empezar a tomar conciencia y empezar a tomaros en serio este planeta que no tenemos otro lugar al que mudarnos.